Gracias, Presidente. Buenos días, señorías. Gracias, señor Miranda, por su exposición. Yo he echado en falta, que además ha sido una petición expresa que le ha hecho la persona que ha solicitado, el grupo que ha solicitado esta comparecencia, que es la que tiene que ver con el Hospital de Pandemias, relativa a toda esa información, y usted no ha dicho nada, y yo creo que es una preocupación compartida por todos o casi todos los grupos de la Cámara, sobre todo porque entendemos que esa falta de información no nos disipa la duda o la sospecha de que esto parece que es desvestir un santo para vestir otro santo, porque además estamos viendo cómo incluso algunos expertos hablan de que no es necesario ese hospital de pandemias, sino que son necesarios otra serie de actuaciones, o hablar de instalaciones para enfermedades infecciosas, pero que además estas pandemias cambian tanto de unas para otras que ni siquiera se puede saber las necesidades concretas que se van a requerir, cuando a lo mejor lo necesario, lo prioritario es que la red de hospitales que tenemos en la Comunidad de Madrid se refuercen o se inyecten también en la atención primaria. No sabemos qué informes justifican, pues yo le pediría a insistir en la petición que le ha hecho el señor Freire, los informes que justifican y que avalan los contratos que hay con 14 empresas, que nos van a costar 50 millones de euros, y sobre todo si existe un plan de recursos humanos, porque si nos dedicamos a hacer infraestructuras pero no tenemos garantizado que lo podamos dotar de recursos humanos, pues mal vamos, porque además es el ejemplo de IFEMA, que a pesar de que el señor Zapatero dijo que no había esquilmado los recursos de atención primaria, puesto que los centros de salud estaban cerrados, aquí el orden de los factores se altera el producto, y los centros de salud se cerraron porque se llevaron los profesionales a IFEMA. Entonces, pues yo le pediría que nos explicase un poco más lo que tiene que ver con el hospital de pandemias. Sobre la ampliación del niño Jesús, es cierto, nuestro grupo hizo una pregunta, lo que pasa es que de nuevo no ha vuelto a contestar realmente las preguntas que le hicimos. Y yo insisto, el tiempo, que nos diga usted que ahora es por una cuestión de tiempo, cuando incluso usted reconoció que esto es un edificio ruinoso, que lleva más de 20 años, pues hombre, donde lleva 20 años que ahora, vayamos a pasar de unos meses a otros, justifique una concesión a una empresa privada para que explote un parking durante 40 años, entendemos que no es suficiente para justificar ese modelo de gestión. Tampoco nos dijo nada, y no nos ha dicho hoy, qué informe justifica ya no la ampliación del hospital, que insistimos, compartimos que sea necesaria esa ampliación, sino que se haga un macro parking de 800 plazas. Realmente, qué informe justifica que ese tiene que ser el tamaño de ese macro parking para responder a las necesidades reales. Le digo, porque además es que se parece tantísimo ese proyecto a uno que el propio alcalde del Ayuntamiento de Madrid no pudo sacar adelante porque se opusieron el resto de grupos y también la ciudadanía, porque además entendemos que no es proteger la salud en una zona donde está ese hospital del Niño Jesús a tener un macro parking de 800 plazas que va a tener un uso masivo y que va a incitar al uso del vehículo privado. Porque además, como le insisto, como esa empresa tiene que recuperar el capital, no se atiende a las necesidades y no es decir para los profesionales sanitarios o para las familias que tienen que utilizar ese parking, como si fuesen a un centro comercial o fuesen al hospital porque quieren, sino que lo necesitan de verdad, pero no se está garantizando que vaya a ser gratis, por ejemplo, porque la empresa tiene que recuperar su inversión. Entonces, insistimos en por qué no se ha hecho esa inversión desde la propia Comunidad de Madrid, que estamos hablando de 20 millones de euros, ojo, con los 10 millones que son el macro parking, que no sabemos si son ese tamaño el que responde a las necesidades reales, pues que nos dé más información y, sobre todo, ese informe que justifica ese tamaño y el informe que garantice que no va a haber problemas legales porque, volvemos a insistir, que el suelo donde se va a hacer es una cesión, si no nos equivocamos, que era para un uso sanitario. Entonces, que al final se vaya a dar un uso para un parking comercial, pues entendemos que eso tendrá avalado y tendrá el aval de los informes necesarios para que esto no nos suponga un problema el día de mañana. Sobre la paz, que también, aunque quizás no sea el momento ahora, pero sí le quería preguntar cómo ha afectado COVID en el calendario o el hecho de que se vaya a hacer esa reforma, tal que iba a suponer, por así decirlo, poner patas arriba el hospital al completo, cómo influía. Y aquí sí recordarles que ustedes hablaban que la necesidad de este hospital respondía a la participación ciudadana, que se habían hecho 12.000 encuestas, una barbaridad. Nos fuimos al hospital a comprobar que no eran las 12.000 que ponían en Internet, eran exactamente 2.000, pero eran 2.000 como podían haber sido 8 millones de encuestas porque el problema es que no estaban tratadas. De hecho, cuando pedimos de decir esas encuestas a qué responde, de qué porcentaje de población entiende que hay problemas de accesibilidad, qué porcentaje de encuestados entiende que los pasillos tienen que ser más amplios, qué porcentaje, no existe ese dato. Al final se hicieron unas hojas que ni siquiera estaba tratado y se lo digo porque fui expresamente y estuve en el hospital viendo esa documentación, pedí esa documentación y me dijeron si queremos podemos hacerlo. Y a mí me sorprendió que de repente se diga que se hace un proyecto que responde a unas necesidades cuando ni siquiera has hecho el tratamiento de los datos de todas esas encuestas, que ya le digo, se fueron 2.000, pero podrían haber sido 8 millones si no se tratan esos datos. Y sobre el plan de estructuras de atención primaria, usted le ha dicho el compromiso de gobierno que del 2020-2024, yo lo quiero decir, no es que sea una continuidad, yo entiendo que es un plan que continúa el anterior porque se incumplió el anterior. Entonces no es que sea un plan nuevo, es seguir con algo que no se cumplió en la legislatura pasada. Y me quiero centrar porque hablaban de que dentro de las cuestiones que planteaban ese plan, decía que descansará en un documento de acciones calendarizadas junto con su memoria económica, pues que no os podía contar dónde está ese documento y qué variaciones ha sufrido por esta pandemia. Y decían que además una de las prioridades era la capacidad resolutiva del primer nivel asistencial, como es atención primaria. Y la realidad nos está diciendo lo contrario. Y aquí le vuelvo a insistir en los consultorios locales que a día de hoy siguen cerrados, como puede ser la pobeda o otros tantos que están afectando a miles de personas. Entonces, ¿qué se está haciendo el aprendizaje de COVID para garantizar circuitos COVID y no COVID en instalaciones? Porque yo entiendo que debiera, si esto realmente, y la atención primaria es una prioridad, como usted ha dicho, lo que tendría que habernos dicho aquí es como de, pues esto no estaba previsto, pero tenemos que hacer ciertas remodelaciones urgentes en aquellos consultorios en los que están cerrados porque decimos que no hay circuitos COVID y no COVID. Termino diciéndole que una, dentro, donde pone su cargo, en el portal de transparencia habla, que una de sus responsabilidades es el establecimiento de los criterios de homogenización de instalaciones, inmuebles y en general de los elementos de infraestructuras para la correcta prestación de los servicios propios del Servicio Madrileño de Salud. Yo le quiero preguntar si considera que esta función se está cumpliendo, qué aprendizaje han hecho de esta pandemia y qué modificaciones sustanciales se entiende que tienen que hacer desde su dirección general y qué van a hacer para garantizar la apertura de todas las instalaciones de atención primaria que siguen cerradas. Gracias. 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 Gracias.